Aquí, aquí, aquí anda tu manga por hombro, no te arreglo, es tú una pena, una pena. Aquí hace cada uno lo que le da la gana, una pena, una pena. No hay mano dura y no puede ser, una pena. Una pena, una pena. Una pena que me va a dar algo a mí y a la cabeza, por Dios. Oye, ¿te gusta a ti el arroz? Mucho más tú. ¿Yo? Y como yo también soy soltero. Y tú también. Quizá podamos sumar algo entre los dos. O hacer una paella, hijo mío. ¡Uy, qué nervio! Pero bueno. Oye, ¿nunca te han dicho que eres clavadita, clavadita, pero clavadita, Lina Morgan? Pues no. No, nada. Fíjate en lo que es la vida. A mí siempre me confunden con Norma Duval. No voy a hablar. No voy a hablar. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Porque lo que me parece vergonzoso, que si van a por mí, por mi hija mato. Yo sé leer, escribir, sumar, multiplicar, restar y dividir, sumar. ¿Vale? Lo de eso ya sabes. Más továs. Sí. ¡Ya se va.